Anuncio Spanini, Josei 12 tomos, Kawaba se reencuentra con su primer amor y lo ve más guapo que nunca, pero se da cuenta que algo ha cambiado y Tsuli ahora está en silla de ruedas. Dead Time y Dothra Incarnated es a Slime, Satoru Mikami es en Seleimen con una vida monótona, después de Sir Apuñalado reencarna como en Slime en otro mundo pero con unos keys muy especiales. Tiene anime, por si quieres verlo. Quieta a Tsukoi, Euki tiene en crash con Asimoto, la chica que se sienta a su lado, pero cuando le pide prestar a su goma, ve que tiene escrito el nombre de otro chico Aide, y para hacer las cosas más confusas, Aide ve a Euki sosteniendo esa goma y ahora piensa que Euki tiene en crash con él. Tiene en dorama, Andy tiene la habilidad de nunca morir, Fuku la de maldecir a cualquiera que toque, serán la pareja perfecta para trabajar en una misteriosa organización. De Adam Luck llegará a México mensualmente, Shonen en publicación con 12 tomos hasta ahora. En noviembre llega Teatro Menge de Akira Toriyama, testomos con historias cortas del autor publicadas en la Shonen Jump entre los años 1978 y 1994, título imperdible para los fanáticos del autor. La historia trata de tes hermanas que viven en casa de esas abuelos, donde crecieron después de que esas podreis las abandonaron. En día reciben noticias de la muerte de su podre, en el funeral descubren que tienen una media hermana de 14, como Nohé y nadie que la cuide la invitan a vivir con ellas. Tiene una película live de Chian y es de la autora de Benene Fish. Tuquesmo se arderá de nuevo con la Final Edition de Saint Seiya. Regresa la clásica historia de los caballeros de cine, pero extendida y mejorada por Masami Kurumada en casi cada página. ¿Cómo se pueden perder estos tomos de más de 250 páginas? Del super éxito Tokyo Revenge's llega la guía oficial, guía con diseño de personajes, dirección artística y mucho arte. Incluye borradores de diseño de personajes, guiones gráficos, perfiles de personajes y otros materiales exclusivos utilizados en la producción del anime. Este menge se ambienta en Entranquilo Pueblo, donde se produce un incidente en el que muchos animales domésticos mueren de forma no un-natural. Para resolver el incidente, en nombre procedente Tokio que se hace llamar Inugami y se acerca hasta él para llevar a cabo una investigación. Allí conoce a un joven que tiene en el misterioso llamado Dorotab, que puede no usir completamente humano. Tiene en anime de 12 episodios. Sakamoto Days, el nuevo páiler de la Shonen Jump, llega a México. Tar Sakamoto era el legendario asesino a sueldo, temido por todos, pero al encontrar el amor de su vida, abandonó el mundo criminal, se casó, tuvo una hija y subió de peso. Ahora Sakamoto trabaja en una tiendita llevada por su familia, viviendo una vida feliz. El mundo del crimen envía a su aprendiz a traerlo de vuelta o matarlo, revelarse lucharán juntos por mantener la pez.